Después de la derrota de Guatemala 0-1 contra Panamá, las esperanzas de los nacionales se desvanecen para lograr el boleto a la clasificación de la Copa del Mundo en Nueva Zelanda. Con la anotación del minuto 65, se evidenció la decepción del equipo guatemalteco que estuvo a un paso de clasificarse en forma directa como primero del grupo B. Con el triunfo de los panameños sumaron 15 puntos y dejó a Guatemala en el tercer puesto con 10. La bicolor deberá conseguir un resultado en un partido en el que no deben darse errores contra la selección que termina en el segundo puesto del grupo este jueves. La selección nacional sub-20 se enfrentará a Cuba, Honduras o El Salvador el próximo sábado a las 2 de la tarde. Un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas.